¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Meditando, meditando, esas palabras, ahí en la cruz el Señor da y habla, se preocupa de ti, se preocupa de mí, y da sus últimas palabras que ya estamos viendo, siete últimas palabras de Jesús antes de entregar hasta la última gotita por ti y por mí, para que tú seas feliz, para que tú tengas espíritu de superación, para que tú tengas esa meta, ese camino para llegar a la salvación. Él viene y entrega y hace su misión hasta el final. Así que veamos hoy día cuál es esa palabra, cuál es esa enseñanza que hoy día nos va a dejar el amado. Y veamos, veamos en su palabra que nos dice en Juan 19, 25, y como su título ya te vas a imaginar, dice Jesús, su madre y el discípulo amado. A lo mejor ya te acuerdas de esas palabritas. Bueno, vamos a ver acá en el texto bíblico que el Espíritu Santo me dé esa luz para entenderlo mejor. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre María y María Maidalena. Jesús, al ver a su madre junto a ella, el discípulo a quien tanto amaba, dijo a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Palabra de Dios. Ubícate, hermanito, me ubico. O sea, Jesús en el minuto, que ya no le queda casi aliento en la cruz. Mira, ve a su madre, ve al discípulo, piensa y lo deja. Y ahí ese discípulo amado te está representando a ti. Que ojalá, a lo mejor éramos de los que están fuera, que están alejados. Ninguno de los otros discípulos estaba junto a la mamita. Pero él piensa, te ve a ti y te dice, estas palabras son para ti, hermano querido, son para mí. Ve ahí a mi madre, ve ahí a tu madre. Acógela, recibela, respétala, da a conocer. Y a la madre le dije, ahí está José, está Jeremia, está la Marta, está Lalo, está la Trini, está la Eugenia. Está la Magdalena, está la María, está la Elena, está Pedro. Ahí está, cuídalo, protígelo, te los entrego. Mira qué lindo, mira qué maravilloso. Quedémonos con estas palabras. Es ahí a tu madre. ¿Qué hago yo con la mamita Virgen? Me acerco, le rezo a veces, le pido. Es la madre que sufrió, que se entiende, te entiende, hermano querido. Tú como madre, tú como mujer, ella pasó por más cosas que la que pasaste tú y salió adelante. Y está esperando ahí que nos ayude. Así que hoy día, esa palabra, digamos a la mamita, mamita, cúbreme con tu manto, para que nada ni nadie me aleje de este camino del amado Señor. ¡Gracias! 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 a la eterna luz, el blanco y el azul, se tejen en tu alma, señora y hermosa Virgen de la Candelaria, patrona de esta tierra donde brilla el sol, con tus senos como pueblo hasta el Señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.